Papá Noel, la emblemática figura de la época navideña, tiene una gran tarea por hacer. Responderá de forma directa a las más de 3.000 cartas que le envían a los niños guatemaltecos para el 24 de diciembre. Se trata de un proyecto que impulsa el Correo de Guatemala desde hace una década, y en el que los pequeños expresan sus deseos y le envían saludos. Con la ayuda de decenas de voluntarios de diferentes cargos en la entidad, denominados Los Duendes de Santa, el personaje del traje rojo se entera de cada petición y responde a lo que le dicen. El gerente comercial del Correo, Roberto Soto, explicó que ese esfuerzo es para alimentar la fantasía, fomentar la comunicación y los valores en los niños. El año pasado, las 400 agencias del Correo en todo el territorio nacional recibieron alrededor de 3.000 misivas, una cifra muy similar a la de años anteriores. Para esta prevén que la cantidad aumente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!